Es un gusto para la Dirección de Cultura estar por aquí, por el barrio María Julia, con esta propuesta. Queremos sobre todo agradecer, dos cosas, agradecer y disfrutar. Agradecer al público, a los artistas, a la Intendencia de San José, a través de la Intendente de la Contadora, Ana Veltaberri, que está apoyando esta propuesta de que los artistas que fueron seleccionados en Libertad y Ciudad de Plata puedan tener esta posibilidad de actuar en distintos barrios, en distintas zonas de ambas regiones. Agradecer también al equipo de Cultura de Ciudad de Plata, Gustavo Berno, Lorena Rodríguez y Sebastián Rodríguez, quienes hicieron posible este sistema de los fondos concursables de la Intendencia. Los únicos fondos concursables en el país que son generados por una Intendencia. Y en esa propuesta creemos que estamos tratando de lograr en Libertad y en Ciudad de Plata este intercambio de artistas y de público. Agradecer también a la Casa de la Cultura de Libertad, Martín, que lo tenemos acá de vecino, por el apoyo que le han dado a esta propuesta. También agradecer al municipio de Libertad que ha apoyado y a los artistas. Y después de tanta palabra, tanta palabra, disfrutar.